El término de las relaciones en una pareja resulta ser que, socialmente hablando, es un tema que conmueve y que mueve y que precisamente genera una pérdida y una sensación de duelo entre los involucrados. Sin embargo, cuando hablamos de que en esta separación, en este divorcio, no solamente en un tema administrativo o en un tema de firmar la disolución de un matrimonio, sino cuando ya se ha vivido con la persona, con la pareja en cuestión, ya se ha desarrollado una historia, inclusive existe la presencia de hijos. Pues esto se va complejizando un tanto más, ya que van relacionándose e interactuando elementos que desafortunadamente llegamos a confundir y los metimos o los llegamos a meter en un mismo saco. Es por eso que muchas de las veces entender el tema del divorcio es entender, en principio de cosas, que se trata de un tema de relación de pareja. Una relación que, por sus propias dinámicas, muy seguramente ya ha dejado de funcionar, ya los integrantes ya no están en un sentido de satisfacción, ya no tienen un sentimiento de goce al momento de estar juntos. Y que bien, también no hay que dejar de lado, toda relación tiene complicaciones, toda relación puede ser trabajable, pero en el momento en que una relación por sí misma ya no puede sostenerse y que los involucrados ya estén sumamente lastimados, heridos y que ya no estén en la apetencia de seguir con esta relación, pues en definitiva la separación es importante. Sin embargo, muchas de las veces en esta clase de separaciones nos vemos en la lamentable circunstancia de integrar precisamente el tema de los hijos, sobre todo cuando la existencia de los mismos, claro está. En el punto en el que creemos que un divorcio entre una pareja tiene que ver también con un divorcio de la familia, es decir, una de las partes toma un alejamiento, regularmente llega a ser la parte del varón que toma esta lejanía al respecto de la familia y que precisamente no se logra separar esta parte entre lo que vendría siendo la separación con la pareja y con los hijos. Esto nos lleva a señalar una realidad inalienable y es ser papás, ser mamás, siempre lo vamos a hacer, es decir, siempre vamos a tener esa parte y esa relación e interacción con nuestros hijos. Lo que ha terminado en ese sentido y en esa circunstancia es el matrimonio como tal, dando paso seguramente en el caso del bienestar a una relación en donde se generará un equipo de trabajo que está encaminado a la crianza, la manutención y la guía y desarrollo de, en este caso, los hijos. En dado sentido es importante considerar que este divorcio tendría que dar paso en este sentido a una relación amena, en una relación educada para que los hijos sean los menos involucrados y sobre todo los menos afectados, que de por sí la separación generaría una afectación, pero no hay que dejar de lado una realidad. Si papá y mamá están juntos o separados, pero en cualquiera de estas circunstancias se encuentran bien, los hijos van a estar bien. Es por eso que una relación que ya es conflictiva de por sí se disuelve, pero va para encaminar al bienestar de los padres, tengamos por seguro que los hijos van a estar bien. Pero en un matrimonio que desafortunadamente se mantenga juntos y que no esté encaminado al bienestar, pues los hijos van a padecer. Es por eso que en el tema de un divorcio, importante considerar la parte de una pareja es de pareja, no de los hijos.